En el Servicio Militar Nacional, con el programa Sedena, CEP y NEA, además de obtener su cartilla liberada, Luis concluirá la secundaria, Héctor aprenderá a leer y escribir, y Jesús terminará la primaria. Si te alistaste, entrega tu cartilla en el puesto de recepción del Servicio Militar Nacional. Como yo acabé la secundaria, le voy a ayudar con sus estudios durante el Servicio Militar Nacional. Programa Sedena, CEP y NEA 1999. Por la educación. ¡Vamos juntos!